Huancamilca, el poder de la comunicación. Saludamos al dinero Patricio Pareja de los registros de Avanza. Él es candidato en el distrito... Dos, número dos, número dos. Dos, tres, le pongo aquí la producción tres. No, es el número dos, claro. Tarky Popular. Disculpe, disculpe, disculpe. No se preocupe. Disculpe, no a mí, a la producción. Ya habíamos hablado de eso por ahí. No, el distrito número dos, Tarky Popular estoy yo. Se está enamorada la productora, ¿sabes? Ojalá que sea de mí. Bueno, muy bien. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien, caminando y trabajando. ¿Mucho tiempo ya haciendo política? Bueno, he hecho política estudiantil, ¿verdad? Aparte, soy el presidente fundador de una fundación y tengo 18 años trabajando y caminando por los sectores populares porque mi fundación va dirigida para las madres solteras y los chicos que tienen todas esas necesidades de las drogas, etc. Trabajamos en ese ámbito nosotros. O sea, en el ámbito social. En el ámbito social. La gente me conoce como Patricio Pareja, un hombre de acción social. Ese ha sido el eslogan mío de hace unos siete años atrás. ¿Afiliado a Avanza hace tiempo? No soy afiliado a Avanza. Participo con Avanza, pero tengo dos años, cuatro meses hoy cumplo estando en Avanza. Ahora, usted, ¿qué le propone a la gente del Distrito 2? ¿Solamente en el ámbito social? No, no, no. El Distrito 2 es muy diferente, variado, porque hemos estado nosotros en el sector de Monticinaí. Lo que más pide la gente es legalización. En otros lugares quieren seguridad. Es lo que pide todo el mundo. Usted sabe que para poder llegar a uno de nuestros distritos tenemos que hacer unas estadísticas, unas encuestas, a ver qué es el requerimiento de la población. No podemos ir a un sector a decir, te voy a ofrecer algo, aparte que soy candidato a asambleíste y no puedo ofrecer obras, pero sí puedo hacer fiscalización a los municipios para que ellos puedan, a su vez... ¿Usted va a fiscalizar a Nebot? ¿A fiscalizar a Nebot no sería la palabra? ¿Es este en los municipios? Claro, los municipios generalizados. Claro, es que habría que fiscalizar a ver hasta qué punto llegó o no llegó la obra, en qué lugar, ¿verdad? O cuáles son las necesidades del sector. Fiscalizar también, pues, son los gobiernos seccionales, porque también falta la prefectura también en ciertos lugares. Y el gobierno que a su vez, pues, ha hecho espacios grandes, como que las socioviviendas, que hemos estado allá, donde las casas son muy chiquititas, hemos conversado con la gente, está enrejada la gente. Antes vivía la gente a los filos de los esteros, en ciertos lugares sociomarginales, pero ahora están en lugares que ya no pueden vivir la delincuencia. ¿Cómo mezclaron a todos, de todos los sectores? El sector A, el sector B, el sector C, ahora están en un solo sector, y eso ha sido, pues, un foco de delincuencia terrible. Las mismas señoras que yo he conversado con ellas, porque he pernoctado yo en estos sectores ya, para poder compartir con ellos, porque no es fácil conversar con ellos. ¿Cómo resolverle el problema a ellos? Es difícil, es complicado resolver el problema a ellos. Lo que pasa es que ellos necesitan... Allí tienen prohibido... ¿Cómo que le ofrece con el celular? Tienen prohibido ellos hallar a hacer fiestas. Tienen prohibido ellos vender bebidas alcohólicas. Tienen prohibido ellos muchísimas cosas, hacer tiendas. Es como que fuera una ciudad privada. Ellos necesitan, pues, tener super recursos. La economía para ellos, vender afuera carne en palito, chuzo. No pueden hacer absolutamente nada de eso. Entonces la gente tiene que salir a buscar. Pero es que tienen parques acuáticos. No, no, allá no hay, en el socio de vivienda no hay nada. Aparte, allá en socio de vivienda, el municipio no les ha dado las escrituras. Tienen un problema con el municipio. El gobierno construyó en ese sector, pero no están legalizadas ante el municipio. Entonces ahora el municipio está interviniendo en eso para que sea parte de... Mientras tanto, todavía no se puede ejecutar. Pasa del Bachagnón, sí, pero no está ejecutado esa parte. Por eso es que no tenían, pues, ni siquiera agua potable. Así es. Que no es que eso lo cogieron y lo construyeron en un terreno rural, que no era urbano. Como lo que está pasando en... Como que está pasando en... Ya en Montesinaí, que construyó el gobierno un hospital donde primero no estaba autorizado, no había el... No se habían hecho los planos... Todo el proceso que se hace en el municipio para decir, aquí vamos a construir, que esto va a ser... Entonces no hay... Eso no estuvo nada planificado. Nada, solo quitaron esos terrenos porque eran de otras personas y ahí están construyendo. Lo que está pasando ahorita ahí mismo, van a construir, pues, unas casas y quieren... Ha visto todos estos días la televisión como ha estado gritando la gente, no es que va a ser un hospital, no es que van a ser un colegio, no, van a ser cosas particulares que quieren evacuar a las personas que están en desalojarlos. ¿Algún centro comercial? Sí. Ah, es que ahora ya... ¿Usted ha ido para allá? Eso es, pues, una población extraordinaria. Grandísima. Grandísima. Entonces, por eso que está ahí un mall por allá también que pasa lleno todos los días, pues. Y hacen eventos. El mall del Fortín. Exacto. El mall del Fortín. Ahora, ingeniero, ingeniero Pareja, pero todas estas intenciones de cambio, de mejorar la vida de los habitantes del país, no solamente de su distrito, porque usted a final de cuentas... Cuando uno va... Esto de la elección por distritos es una novelería. Eso sí. Es una novelería. Perfecto. Estoy de acuerdo con usted. Y resulta que llega a la asamblea y tiene que legislar para todos los ecuatorianos. Así es, ahora todos. ¿Acaso que va a legislar solamente para el distrito 2? Ah, no. Es imposible. Entonces, es una novelería. Es una gran tontería, pero bueno. Son las condiciones, son las reglas del juego, de las que nadie ha dicho nada. Sí, yo sí lo digo porque son complicadas. Pero alguien tiene que callalarlos en algún momento. Hay cuadras que son nuestras y al frente ya no es el distrito 2, es el distrito 3. Todo el distrito 2, nuestros alboradas sauces, pero la que es Marta Rol 2 no es nuestra. Entonces, que allá no podemos entrar. Hasta la media calle. Ni entramos siquiera. Pero independientemente de aquello, las buenas intenciones hay que plantearlas, plantearlas, hay que plasmarlas en proyectos de ley. ¿Y cuáles son los proyectos de ley que tiene bajo el brazo el ingeniero Patricio Párez? Nosotros tenemos algunos proyectos de ley porque están apuntados a la línea política de avanza. Uno de ellos es reactivar la microempresa, la microeconomía, porque recuerde que yo soy el presidente de los centros nocturnos de la provincia del Guayaquil, aparte de eso del coordinador nacional de los microempresarios de Guayaquil. Entonces, sabemos que esto es un círculo y necesitamos reactivar. La microeconomía es la que más rápido genera dinero en tu bolsillo. No es de la quincena, el fin de mes, para nada. Que uno está trabajando en un banco, en una compañía, acá es. Y otro es, aparte del turismo, pues nosotros necesitamos coordinar para que el punto clave para nosotros, ahorita como yo soy, he sido dirigente estudiantil, es el libre ingreso a la universidad. ¿Verdad? El libre ingreso a la universidad. Porque parece que fuera libre, pero no lo es. ¿Verdad? Recordiendo que cuando usted estudió, yo estudié, íbamos nosotros ya a cuartos, quintos y setos, ya sabíamos que íbamos a estudiar químico, físico, íbamos a hacer contabilidad. Entonces, uno desde ahí ya iba cogiendo, se direccionaba, ¿verdad? Ahora ya no existe eso. Ese es unificado. Entonces, ahora los chicos estudian de todo un poco. Y en ese momento tienen que hacer, pues, un examen que es el CENES, ¿verdad? Que hacen ese examen y lo avalidan para ir a la universidad. Ha estado usted capacitado para la universidad. Va a hacer el curso, el examen del CENESI y usted quiere estudiar medicina. Entonces, usted hace el curso y saca... Para estudiar medicina necesita tener 802 puntos sobre eso, ¿verdad? Saca 830 puntos. Apto para estudiar medicina, pero no hay cupo porque tiene... El gobierno tiene 2, 3 años arrastrando a la cantidad de gente que quiere estudiar medicina y le dice, bueno, le damos 4 opciones. Puede estudiar economía, puede estudiar matemática, puede estudiar... Nada que se parezca ni a odontología, ni a enfermería, ni a autotiza. No puede estudiar eso. Solamente otras carreras. ¿Qué hace el chico? Si el papá lo molesta todos los días. Hola, chica. Tienes que estudiar, coge arquitectura, algo que no le gusta, que nunca supo cómo hacerlo y fracasa. Aparte que ocupa un puesto de arquitectura, fracasa. No hay el espacio que dice, yo quiero ser doctor, quiero estudiar... ¿Cómo se llama? Y no hay el espacio para que estudie, por más que se capacite, por más que saque. Si es que saca más de 900 puntos, pues ya son becados, ¿no? Claro. Que el Estado tiene que proporcionar toda su universidad en el exterior. Pero, ok. Sí, ese es el planteamiento, es el requerimiento de muchas personas que se den reformas en lo que refiere al ingreso y al manejo en general de la educación superior. La ley de turismo que se está planteando en este momento en la Asamblea Nacional, también nosotros queremos darle un pequeño toque porque yo pertenezco a esta área turística. ¿Cuál es el toque que les quiere? Lo que pasa es que ellos estaban hablando, no sé si usted estuvo viendo que querían hacer los feriados larguísimos. No hay bolsillo que aguanten para los feriados larguísimos. Claro que reactiva la economía, reactivan los taxistas, los transportes, discotecas, bares, hoteles, todo eso se activa. Pero si le da cuatro, cinco, seis, que le querían ocho días a un feriado, ya pues al cuarto día usted ya está fracasando. Los lugares grandes que la gente inmigra fracasarían. Entonces, lo que hemos planteado, que obvio, está bien que ya de una vez se diga estas son las normas para que las agencias de viajes, las operadoras de turismo ya de una vez vayan haciendo paquetes durante todo el año y el ecuatoriano comience a ahorrar. Es decir, ¿sabe qué? Va a haber en octubre un feriado muy bueno y yo voy a comenzar a ahorrar y comienza a llamar. Porque la gente se está acostumbrando, así como escuchar radio por internet, a reservar sus pasajes, a reservar sus hoteles, a reservar su bus ahora a través del internet. La economía mueve la economía, pero nosotros lo que necesitamos es que las reglas estén claras durante todo el año, ¿verdad? ¿Cuándo son los espacios para el turismo? Y como, repito, soy representante, reglas claras para los horarios de los centros nocturnos, reglas claras. Ahora se presta para que todo gobernador, intendente, pues interprete las normas, porque ahora hacen acuerdo ministerial entre el ministro del gobierno y el ministro de turismo. Esto va a ser así, vas a trabajar hasta las 2 de la mañana, pero a las 2 de la mañana hace que antes trabajamos hasta las 4, si tú trabajas hasta las 2, ya no generas el mismo ingreso, cortas personal. Yo tengo uno de mis locales que ya está cerrado y en otros he sacado casi 8 personas. Y así están más de 154.000 establecimientos a nivel nacional. Estamos en diálogo con el ingeniero Patricio Pareja, él es candidato a asambleísta en el Distrito 2 por Avanza Lista 8. Usted está en el primer puesto. En el primer casillero. Sí, yo lidero la lista en ese sector. Hemos conversado con la gente de todos los lugares donde vamos y todo el mundo pide esto del asunto de las drogas. Las drogas para nosotros, nosotros tenemos en nuestro planteamiento también la lucha con las drogas, porque ahora es casi ilegal que la gente pase por la calle o tenga unas 2, 3 funditas bien puestas, a consecuencia que enfermo consumidor pasa de largo. Pero ¿y los colegios? Yo estaba trabajando durante estos últimos 3 años con jóvenes para ayudarlos a que ellos aprendan a divertirse, aprendan a estar en lugares sin alcohol y sin droga, ¿verdad? Aunque yo tengo establecimientos donde se vende alcohol, pero eso es para mayores de 18 años. Pero a los jóvenes, porque cuando uno es joven y está en el colegio y se es muy reprimido y va a la universidad y piensa que la fiesta que está en la universidad es chupa, fuma, todo el mundo, usted sabe que esto es costumbre, todo el mundo le sigue a todo el mundo y comienza a fumar y a tomar. Por eso que en el colegio ahora, en el colegio, mire, hay colegios que si usted pasa tienen huecos en las paredes, huecos en las paredes, porque no solamente que esconden la droga, sino por ahí le pasan. Al primera droga se la regalan, la segunda también, ya la tercera el chico se desespera por quererla comprar. Entonces se hace como una especie de pusher dentro del colegio, compra la droga y la distribuye dentro de los colegios. Entonces así comienza a ser más adictos. Y esto pues, la persona que está vendiendo la droga, obvio que se va a hacer millonario. ¿Y qué tanto les ha costado, les ha pesado a ustedes dentro de Avanza la ruptura de esa unidad con el Partido Social Cristiano y con otras organizaciones políticas? ¿Les tocó organizarse a contramarcha? Claro, claro. Al principio nos quedó muy confundido porque todo estaba establecido. Yo también iba candidato con la unidad, ¿verdad? Pero no iba en el casillero que estaba. Pero llegó un momento en que nos quedamos en el aire, como nuestro Partido Azul en una línea azul. No sabíamos qué hacer hasta que ya pues el presidente del Partido Nacional dijo que vamos a ver, vamos a hacer la Asamblea Nacional y en ese día nos manifestó a todos los presentes de que la unidad ya no existía. Entonces ahí quedamos fuera de foco. Y contramarcha, contrarreloj, porque hemos estado recogiendo los mejores nombres, los mejores candidatos. Hicimos nuestras elecciones primarias y aquí sacamos a todos los candidatos de todos los distritos. A nivel nacional no hay una provincia, recordando que somos la segunda fuerza política de todo el Ecuador. Tenemos 36 alcaldes, tenemos 40, pero 4 se fueron para otro lado. Y tenemos 5 asambleístas y tenemos casi 800 compañeros que están trabajando en el gobierno. La pregunta me dio perdido, Ramiro González, porque antes venía con frecuencia acá a Guayaquil, lo veíamos... Está ocupadísimo. De 2 a 3 veces por semana. Ahorita mismo estamos preparando un seminario que hoy en la noche nos vamos casi todos los compañeros, todos los compañeros... ¿Seminarios? Sí, seminarios y cursos. Mañana vamos a tener el día viernes con Estrategas. Vamos a estar trabajando para delinear las propuestas a nivel nacional. Todos vamos a trabajar con una sola nina gráfica. Vamos a hacer este... Claro, vamos a estar todos los candidatos asambleístas de las 24 provincias. Entonces vamos a trabajar. ¿Un mensaje para los oyentes, para los ciudadanos? Bueno, primero que nada, gracias a la gente de Radio Banca Vilca, ¿verdad? Que en estas elecciones lo más importante es que hay que buscar al candidato idóneo, sea cual sea, de cual línea. Recordando que va a haber esta nueva asamblea nacional, va a estar muy dividida y no queremos que haya lo que pasaron en los años anteriores de que tú sí, dame, coge. Entonces hay que fijarse por quién van a votar, no solamente por aquel que te da un abrazo, te da una mano, sino por aquel que haya reconocido y haya trabajado por ti desde hace muchísimo tiempo. Que me vaya muy bien. Muchísimas gracias.